El plan prevé que el Internet industrial sea habilitado por tecnología 5G, blockchain, macrodatos, entre otros. Además, se realizarán esfuerzos para crear una infraestructura de próxima generación a fin de impulsar la conectividad entre equipos, operadores y recursos. China comenzó a poner énfasis en el Internet industrial desde 2017 y ha visto que los esfuerzos han valido la pena con más del doble de la escala industrial para superar un billón de yuanes o aproximadamente 140 mil millones de dólares estadounidenses. El país ahora tiene más de 150 plataformas clave con 79 millones de dispositivos conectados. Con los nuevos estándares, China está buscando formas de empoderar a los fabricantes sin importar cuán pequeños sean, invitándolos a unirse a estas plataformas. Este es un trabajo de ampliación fundamental que se debe realizar e ir más allá de las 45 industrias principales que ya se han incluido CGTN en español.